El gobierno español busca contra reloj una salida al caos en el aeropuerto del Prat. El gabinete de crisis con representantes de los ministerios de fomento e interior, AENA y la Guardia Civil, que se reúne este viernes en Barcelona, no descarta ninguna opción. Entre ellas, que la benemérita asuma las labores del control de seguridad de los trabajadores en huelga, indefinida a partir del lunes, lo que ha despertado el malestar de la Asociación Española de Guardias Civiles. El gobierno ha fijado unos servicios mínimos del 90% por tratarse de un sector estratégico. También se han convocado paros parciales para este viernes y el domingo. El jueves, los trabajadores de Eulen rechazaron la oferta de mediación de la Generalitat de una subida de 200 euros al mes en 12 pagas, aceptada por la empresa. Se barajaron dos opciones que no estaban previstas y la mayoría de los huelguistas votó por la más ambiciosa, 250 euros al mes en 15 pagas.